¡Aquí tienes las llaves de mía! Puedes entrar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que regrese después que te entregué la vida mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!